¿Qué pensaste? ¿Vos qué pensaste? ¿Qué pensaste con el escándalo que hiciste? Yo me iba a quedar sin un amor, sin otro amor, sin ella y sin ti Nunca pensaste que ella no es igual que tú ¿Qué pensaste? Que iba a quedarme solo y triste con mi soledad Con el martirio de vivir solo y sin su querer Ya me di cuenta que quererte era un error Porque esta vez tengo razón y porque estoy seguro Que aquí estarás pidiéndome perdón y te lo juro Que nunca más mi corazón podrá ser tuyo Espérate, senta, si quieres volver ¿Qué pensaste con el escándalo que hiciste? Yo me iba a quedar sin un amor, sin otro amor, sin ella y sin ti Tú no pensaste que ella no es igual que tú ¿Qué pensaste? Que iba a quedarme solo y triste con mi soledad Con el martirio de vivir solo y sin su querer Ya me di cuenta que quererte era un error Porque esta vez tengo razón y porque estoy seguro Que yo estará pidiendo meter perdón y te lo juro Que nunca más mi corazón podrá ser tuyo Espérate, senta, si quieres volver Las letras claras sobre mi escritorio tengo Antes de punto, en la izquierda quedas tú Al ARź, en la izquierda quedas tú Gracias por ver el video.